Hola hermanos, desde aquí, desde un lugar tan especial, en el coro donde se recogía en oración el Padre Pío. Ante este cocefijo, que es una maravilla, ante el cual recibió los estigmas, al fondo podemos ver la iglesita, la primera iglesia donde el Padre Pío celebraba la Santa Mesa, a las cinco de la madrugada. Yo cada vez que me sentí delante de este Cristo maravilloso, me internece el corazón, revivo la pasión de Cristo, rezando un Padre nuestro delante de Él. Es un lugar, como digo, maravilloso para recogerse en oración. Os llevo en el corazón, rezo por vosotros en estos días, en los que, como veis, no hay casi nadie en San Giovanni Rotondo. Cuando es un lugar maravilloso en abril, os animo a que vengáis a peregrinar conmigo y estemos juntos en torno al Padre Pío.